¿Qué pasa con los departamentos vecinos? ¿Qué pasa con los toros? ¿De cuál es importado? Es un paciente de alrededor de 50 años que viajó a Brasil, que ya está dado de alta, se dio de alta en base al seguimiento, al seguimiento clínico que realizan los prestadores en forma diaria, que normalmente se hace telefónica, el paciente está en el domicilio, le pregunta los síntomas que pueda haber agregado o los que tuvieron, si han menguado, y controles paraclínicos con referente al hemograma, que es una de las cosas prácticamente que al inicio, cuando genera la primer consulta, se hacen en la emergencia, el hemograma, y te pueden dar elementos allí, alteraciones, que muchas veces, como en este caso, es bastante sugestiva, armando, uniendo toda la historia del paciente, sugestiva de que ese paciente puede ser positivo a dengue, ¿no? Entonces, en base a eso, ya se empieza el, o sea, no se espera ese resultado, a ver si es positivo, si es negativo el que va a Montevideo, sino que ya empieza el control por parte del prestador. Este, entonces, este, el paciente evolucionó bien, se dio de alta, y este viernes en la tarde, en la tardecita, este, no llegó ese confirmatorio, lo cual no deja de ser importante, primero para el propio paciente, que es lo cual se notifica que tuvo la enfermedad, a los fines estadísticos, porque es un positivo que se suma al país, y después, un poco para alertar al paciente también, porque el dengue primario no es el más complicado, normalmente, lo que puede dar más lugar a alguna complicación o al dengue grave, es la reinfección de dengue, ¿no? El dengue lo podemos tener varias veces, es una enfermedad que se nos da, nos curamos, al tiempo tenemos contacto de vuelta con el virus, con el mosquito que está infectado, y bueno, y podemos volver a tener dengue nuevamente. Y el otro caso, es una paciente joven, acá de Tacuarembó, que si bien viajó, viajó dentro del país, viajó al sur, entonces, digo, está considerado como un dengue autóctono, dentro de Uruguay. También, dentro del protocolo de control, por parte del prestador, es de ACE, y bueno, y va evolucionando bien, así que, por ahora, son esos dos, si bien estamos pendientes de otros resultados, han habido otras consultas con sintomatología sugestiva, como decía, a los casos de dengue, pero estamos pendientes de que nos notifiquen al respecto. Por ahora, mantenemos esos dos. Doctor, coméntenos, obviamente, el clima no está ayudando mucho, porque el invierno, o mejor dicho, el otoño, que estamos viendo actualmente, no se vive un frío tan intenso, no ha llegado, hay temperaturas todavía elevadas, y eso no ayuda mucho para que baje la población de mosquitos, y es algo que se está observando, ¿no?, que hay una alta población de los mismos. Exactamente, la presencia del mosquito se ha mantenido acá, en todo el muestreo que nosotros hacemos, en forma constante, semanalmente se cuentan las ovitrampas y los huevos de mosquitos que hay en esas ovitrampas, las 90 trampas que tenemos en la ciudad, y bueno, se mantiene, se mantiene un número, pero te diría que puede haber un descenso un poquito, pero no significativo. O sea, el mosquito, el Aedes aegypti está presente, y ya tenemos enfermos portadores del dengue, entonces la chance que esos mosquitos se contaminen va un poquito de la mano de los casos positivos de dengue en humanos, por supuesto, vamos a ver cómo evoluciona en ese sentido. Tú sabes que el frío es muy relativo, digo, como se aprendió mucha cosa durante el COVID, se fue aprendiendo durante la marcha, también nosotros hemos ido aprendiendo, informando o no, a nivel de la OPS, de la OMS, y el frío a veces no es definitorio de una manera radical. ¿Qué es el frío?